¡Suscríbete! 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 Te advertí de lo que eras para mí Debería estar enredada en tu pelo Envuelta en tus manos, nadando en tus sueños Pegada a tu cuerpo, necesito más de ti No sé vivir sin ti, no hay manera No sé vivir sin ti, si no tengo tu amor Necesito más de ti No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti